hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo de regreso al pasado ya sabéis la sección donde vuestros sugerencias y cosas que os parezcan curiosa de cualquier plataforma pues la vamos recordando entre todos en esta ocasión seguimos con repasando la saga de juegos de fórmula 1 hasta llegar al que habéis pedido y bueno pues toca otro de la playstation 1 vamos a ver solamente consolas así que a partir de 32 bits y nada vamos a ver este título como siempre la hay suscribirse al canal la campanita para estar atentos los vídeos como siempre todos estos canales pequeñitos requieren vuestro apoyo sino al final desaparecen así que tenéis un botoncito al lado del botón de suscribirse que pone unirse funciona como si fuera un patrón o todo bajo youtube tienen varios tips y por muy poquito pues contribuís a que el canal por no desaparezca y que vaya creciendo y vaya pues creando nuevas cosas así que ha dicho todo esto como veis estamos bajo retroal bajo peter psx etcétera etcétera y vamos a ver qué tal va a ser un vídeo también seguramente 15 minutos porque no va a conseguir ni arrancar estamos como con este el f1 team unite o lo que sea como se llame este juego japonés de fórmula 1 pero es más coconuts es más un simulador vale un manager de fórmula 1 el primer juego daba bastante penita pese a que estamos estamos en el año 1997 pero en el anterior regreso pasado ya vimos uno del 96 que no lucía nada mal vale para ese año y bueno la primera parte de este juego pues era bastante mediocre a nivel técnico puede ser que a nivel de gestión de manager pues fuera decente pero como juego en sí no valía mucho como vemos los coches son grises lo cual es que significa que no tenían licencia para ponerlo en que después salían marcas o sea no sé vale se empieza exactamente igual tenemos que cambiar los controles porque no no funcionan así que ponemos esto lo guardamos para el juego por si las moscas nada vamos a ver el menú es exactamente el mismo lo mismo ponen dos así que vamos a encontrar con los mismos problemas seguramente habrán mejorado alguna cosa de la interfaz quizás se han mejorado un poquito más la interfaz hay una guayfú de la época lo mismo tenemos que poner nombre sonido está bajito a ver lo mismo pero no da igual vale vamos a poner lo que sea dios no ok juego que nos ha pedido el nombre y apellido no sé la nacionalidad lo mismo de momento es todo muy igual a la primera parte bueno mira ahora hay como más interacción pero eso son los mismos menús todo igual el mismo dinero misma estructura o sea es un calco pero supongo que actualizando plantilla de ésta de ésta season no sé me gustaría poder empezar para ver un poquito que puede ser que creo que hay vale bueno esto es lo mismo de la otra vez así que tenemos como que supongo que elegido algo del coche no sé que no me han dejado hacer nada no no tengo ni idea vamos a elegir a ver seleccionar motor estos son los disponibles no 400 vamos a elegir este hard no pone nada como que hemos elegido eso pero bueno la rueda pues lo mismo no seleccionamos estas ochocientos los pilotos tenemos estos disponibles no valen dinero no parece si vale un esto y otro este ni idea vale tú eres el primero me imagino supongo que será eso no así así mira lo pone arriba hard gi y los dos pilotos y ahora ya sí vale como no corres aquí a menos en el anterior pues simplemente es gestión y cuesta todo en japonés no te das una mierda diseño ah mira podemos cambiar el diseñico vamos a elegir este color ah me gusta más el azul mira un catete esto que es accesar no no eso es eso es vale para atrás si si nombre si esto no se lo que coño es si son como el balance de cosas no pero no no entiendo que es lo que es pero la flota la flota la flota esta la flota así que no se no sé el primero la primera opción no deduco que es carreras y parece que si no australia bueno dice que estamos soleado seco no vale bueno vemos que los gráficos son minimalistas otra vez o sea no no han gastado en hacer representación desde la primera opción será bueno ahora la cámara te sigue te sigue la acción un poco antes no así ya casi no pero vemos que es bastante lamentable han mejorado un poquitín los gráficos mal tiene nada un poquitín más de polígono vuelta una de tres pero el juego sigue siendo bastante mediocre no se si tengo así aquí vemos los stats brillan las ruedas vemos cómo va y aquí está en la posición de la carrera se supone cuando acaben el circuito aquí ya llevamos dos dos vueltas vale vamos a acelerar esto un poquito para qué lleguen a 3 de 3 no tengo ni idea y esto que es si esto es la carrera o es que ha ido hacia atrás no lo sé si esto es la carrera no nosotros y como como unas vueltas no de práctica y ahora veríamos lo que es la carrera en sí o no es que no tengo ni idea a ver si funciona el de traducción al curso estrategia de ajuste gasolina asesoramiento retiro retiro al curso configuración neumáticos es difícil traducir estas cosas vale pues esto esto creo que es y la carrera mira que están toda la carrera se pone el índice todo pero bueno si es un manager y vas gestionando sabes ahí como van todos la posición que van cada uno y me imagino que después pues uno podrá darle aquí tenemos como podemos cambiar la cámara y después podemos darle como órdenes no pero bueno es un juego bastante es simplón que curioso vale dentro de lo que vale pero al estar todo en japonés pues tampoco te puedes enterar y aunque estuviera en inglés creo que al menos para mí no es un juego de mi agrado no es un juego que que yo lo llegará a jugar nunca porque o sea me gusta jugarlo no hacer un manager no le veo el encanto esto pero bueno oye para quien le guste los juegos de gestión o de administrar cosas en los managers en el fondo pues puede ser interesante en su época vale cuando salió ahora creo que está esto demasiado obsoleto ya para que llegará a ser guay pero bueno oye es uno de los juegos que había lo tenía por ahí quería verlo así que lo hemos recordado entre todos como ya he dicho esta sección no se trata de ver todos juegos buenos estos y los juegos curiosos y esas cositas recordar lo que había también en el catálogo de playstation así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y ya veremos a ver lo que es hasta el siguiente